Hola, bienvenidos a un video. Mi nombre es Elanis Escurra Villena. En esta oportunidad les voy a explicar las anastomosis de Código de Rodilla de parte del Comité Permanente Académico SOSIMEP y con colaboración con la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Pán. Bueno, para empezar, el significado de anastomosis es un término usado generalmente de manera quirúrgica como para la unión de dos conductos o elementos anatómicos de una misma especie para permitir el paso de flujo de una a otra. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el anastomosis en dos articulaciones, la articulación en el codo y la articulación en la rodilla de sus respectivas arterias que van a unirse entre sí. Iniciaremos con el codo. Un repaso de la Osteología de Atrología del Codo es que este mismo lo conforma la epífisis distal del húmero y dos epífisis proximales, la del cúbito ulna y el radio. Tiene tres articulaciones, la articulación húmero-ulnar que une la troclea del húmero con la incisura troclear de la ulna, la articulación húmero-radial que une el cóndilo con la cabeza del radio y la articulación radial aproximal que une al cúbito o ulna con el radio. Las tres son de tipo sinovial, general sinovial, triptipo, guínglimo, condilia y troclea. Ahora, la arteria brachial es la arteria que va a conformar más que todo y sus ramas, la anastomosis en el miembro superior. El recorrido de la arteria brachial es el borde inferior del músculo redondo mayor hasta la fosa del codo. En la fosa del codo se va a enfurcar en dos ramas, en dos arterias importantes, la arteria radial y la arteria cubital o ulnar. La arteria brachial tiene cinco colaterales. La arteria brachial profunda que va a estar posteriormente al húmero y se va a insertar en el canal de torsión del húmero. La arteria nutricia y dos arterias que son la colateria lunar insuperior y la colateria lunar inferior. Ahora, van a conformar parte del proceso de anastomosis en el miembro superior, estas tres excepto la nutricia. Bueno, ahora comencemos a explicar las anastomosis y cómo se van a dar. La arteria brachial va a ser la continuación de la arteria axilar y esta, como dos últimas ramas, va a dar la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, que van a rodear el cuello del húmero. Entonces, la arteria brachial va a seguir recorriendo hasta llegar a la fosa del codo donde se va a enfurcar en la arteria radial y en la arteria ulnar. Y luego va a dar sus colaterales, antes de enfurcarse, claro. Va a dar la colaterale húmeral profunda, va a dar... Y esta húmeral profunda se va a unir con una rama, una pequeña rama de la circunfleja posterior. Dando así una anastomosis aquí, haciendo que la circunfleja posterior intervenga de manera mínima en lo que es la irrigación del miembro superior. También va a dar la colaterale húmeral superior y la colaterale húmeral inferior. Ahora, la arteria cubital o húmeral va a dar dos troncos. El tronco de las recurrentes, que se va a unir junto a estas dos colaterales. De la manera siguiente. La arteria colateral húmeral inferior va a dar una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior se va a unir a la colateral húmeral superior, en esta parte. Y la rama anterior se va a unir a una arteria del tronco de las recurrentes. Se va a llamar la arteria recurrente húmeral anterior. Y esta conformación de acá se va a unir a la rama, a la arteria recurrente húmeral posterior. Entonces, va a haber dos anastomosis para la parte medial del codo, que se van a llamar las anastomosis peripitrocleares. Anterior y posterior a la epitroclea del húmero. Y ya para el lado lateral del codo, vamos a tener lo siguiente. La arteria brachial profunda va a dar una rama posterior, que se va a unir al tronco de las interocias de la arteria cubital. De la siguiente manera, el tronco de las interocias va a dar la arteria interocia, que va a ingresar entre la membrana interocia, que va a unir el radio y el cubito. Esta va a dar una rama, que se va a unir a la rama posterior de la brachial profunda, y van a ser anastomosis. Y por último, la rama anterior, o lo que quedó de la arteria brachial profunda, se va a unir a una rama que va a salir de la arteria radial, y va a ser la arteria recurrente radiada anterior. Estas dos anastomosis de aquí, van a ser las anastomosis peripicondiales anterior y posterior al epicóndilo del húmero. Esa sería toda la anastomosis periarticulares del codo. Continuando, voy a explicarles ahora lo de la rodilla. La rodilla, como osteología y artrología, tenemos lo siguiente. Tenemos que la rodilla la conforma el epífisis tal del fémur, la tibia, como epífisis proximal, y la patela, que es un hueso cesamoidego. La fíbula, o el peroné, no conforma parte de la rodilla, pues no interviene, no se articula con la epífisis tal del fémur, sino se articula con la misma tibia. La rodilla consta de tres articulaciones. Dos articulaciones fémurotibiales medial y lateral, y una articulación fémuropatelar. La estabilidad de la rodilla depende de los ligamentos que conecta el fémur con la tibia, y de la potencia y acciones de los músculos circundantes y los tendones que se encuentran en la rodilla. Ahora, la arteria poplitea es la arteria más importante, que va a dar ramas que se van a anostromosar entre sí en la rodilla. Esta es la arteria poplitea. Es la continuación de la arteria femoral cuando ésta deja el conducto del aductor, o canal del aductor. Va a dar cinco ramas. La arteria superior lateral de la rodilla, superior medial, inferior medial, inferior lateral, y la arteria media de la rodilla en sí. Esta va a tener un recorrido cuando la arteria femoral sale del canal del aductor, y cuando pasa el borde inferior del músculo popliteo para la parte posterior de la rodilla. Donde se va a bifurcar en dos arterias, la arteria tibial anterior y la posterior. Comenzaremos ahora con la anostromosía de la rodilla. Pues, la arteria femoral va a dar su recorrido hasta que salga de este canal. Va a salir y va a ser la arteria poplitea. Esta es la bifurcar acá, en tibial posterior y en tibial anterior. La tibial anterior va a ingresar por este foramen de la membrana interocea de la tibia del peroné, y va a llamarse tibial anterior. Y esta va a irrigar a todo el compartimento anterior de los músculos de la pierna. Ahora, esta rama de acá es una rama descendente que ha de la arteria sin confleja lateral. Es una colateral de la femoral y va a aportar en una cierta parte la anastomosis de la rodilla. Junto con una rama descendente de la rodilla, que es la misma, de la arteria femoral, antes de que salga del canal del adotor. Estas se van a anastomosar acá. La rama muscular de la rama descendente de la rodilla se van a anastomosar con la rama descendente de la arteria sin confleja lateral. Y la rama safena no va a intervenir en ese proceso, pero sale de la rama descendente de la rodilla. Ahora, como primera colateral, tenemos a la genicular suprolateral. Esta va a unirse a la anastomosis de estas ramas. La genicular superomedial también se va a unir a la anastomosis de estas ramas, y entre estas geniculares superiores se van a unir entre sí, dando la primera anastomosis de la rodilla. Ahora, la genicular inferolateral se va a unir a la genicular superolateral. Y, por último, la genicular inferomedial se va a unir a la genicular superomedial, y entre sí, entre las geniculares inferiores, dando las cuatro anastomosis. Un aporte de una rama de la tibial anterior va a llamarse la rama recurrente de la tibial anterior, que va a unirse a la genicular inferolateral, aportando de una manera mínima en la anastomosis de la red articular de la rodilla. Ahora, como un caso, presentamos el siguiente. Una mujer de 23 años se lesionó la rodilla derecha durante una competencia de salto largo. En concreto, sufrió una deslocación de rodilla y una lesión concomitante en la arteria poplitea. La llevaron al departamento de emergencia del hospital local, donde se sospechaba isquemia de la extremidad inferior. Hubo un pulso femoral normal, pero ausente de los pulso distales. Fue trasladado a una astroniado vascular para su manejo definitivo. A su llegada cuatro horas después del accidente, estaba presente la 6P isquemia aguda. La angiografía, por resonancia magnética, confirmó la sospecha diagnóstico de la creación de la arteria poplitea. Esto, sin duda, puede ser un traumatismo de la arteria poplitea. Esta lesión es una complicación devastadora, potencialmente mortal, de una lesión traumática en la rodilla. Esta deslocación representa un trauma importante que puede provocar lesiones de ligamentos o meniscos, fracturas o lesiones neurovasculares. Afortunadamente, es una entidad relativamente poco frecuente. La arteria poplitea es vulnerable a tu trauma. Debido a su fijación única y sus relaciones anatómicas con el fémur, la esencia tibial y la articulación de la rodilla. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya sido de su gusto y gracias por ver el video.